Tras haberle dado un golpe dentro del vestidor a su compañero Leroy Sané, esto tras el duelo de la ida de la UEFA Champions League, donde el equipo del Bayern Múnich cayó 3 por 0 ante el Manchester City. Sadio, producto de la frustración, se habría encarado con su compañero y le habría dado un puñetazo en el rostro, al menos eso reportaron algunos medios. El Bayern Múnich informó que no entró en la convocatoria de su siguiente partido por una mala conducta, así lo pusieron, y queda en duda su futuro, ya que se habla de que podrían rescindirle el contrato a este futbolista de 31 años, quien fuera figura en el Liverpool para después ser fichado por el Bayern Múnich. Vamos con James Rodríguez, y es que el volante colombiano quedó fuera del equipo Olympiacos de Grecia. A través de un comunicado informaron que ambas partes llegaron a un acuerdo para terminar el contrato y se queda sin equipo de momento James Rodríguez. Había llegado apenas en septiembre del 2022, el volante colombiano jugó en equipos como el Real Madrid, el Bayern Múnich, fue figura en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y había metido cinco goles en esta actual campaña del fútbol griego y la noticia se da solo un día después de que el Olympiacos fue eliminado de la Copa de Grecia. Y vamos con la convocatoria de la selección mexicana, la segunda que da Diego Coca para la serie de partidos amistosos que tendrá, algunos jugadores que tendrán su primera convocatoria a la selección mayor, jugadores como Osiel Herrera, Aldo Rocha, Alan Cervantes, el portero de la América, Luis Ángel Malagón. Los porteros son Carlos Acevedo, el mencionado Malagón, y Toño Rodríguez. Como mediocampistas, Roberto El Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Omar Campos, Alan Cervantes, Luis Chávez, Osiel Herrera, Aldo Rocha, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez y Alexis Vega, la lista de Diego Coca para esta segunda convocatoria que tiene el técnico del tri. Y cerramos con información de los Bravos de Juárez, y es que este día, en la noche, a las 9 de la noche con 5 minutos, se miden ante el Atlético de San Luis, jornada 14 ya del torneo Clausura 2023. Bravos se ubica en la posición 14 de la tabla general, con 14 puntos. El Atlético de San Luis tiene el último boleto al repechaje, por lo que, si el equipo de Bravos gana este día y rompe la racha de 8 partidos sin ganar, estaría en puestos de repechaje, evidentemente esperando lo que suceda en los partidos del fin de semana. Veremos cómo le va al equipo de Juárez, que juega allá en el estadio Alfonso Lastras. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este jueves. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Rafael Álvarez. Los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas. Tened Noticias.